Bienvenidos al público, ¿cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor aquí su servidor Chuchín en un nuevo video para el canal. Bueno gente, el día de hoy tenemos un video que prometí hace ya casi 3 o 4 meses que prometí subir, pero no lo subía porque dos razones. La verdad es que el video ya lo había hecho, pero quedaba demasiado corto con muy pocas cosas. Y bueno, creo que aún así el video va a quedar corto, pero agregué más curiosidades que quizá ustedes no sabían y que bueno, les puede venir bien para que aprendan un poco más sobre nuestro personaje. Decir que si este tipo de videos también de curiosidades les gusta, les puedo traer de otros personajes del mentalista o de otras series. Y también decir que estoy preparando las historias de los demás personajes de Vampel, de Rigsby y de otros que ustedes me digan para traerlas al canal. Y también decir que es importante que la historia de Ciesa y Miami la voy a traer pronto, incluso creo que en unas semanitas o en algunos días la tendremos en el canal. Para que la podamos disfrutar. Así que bueno gente, yo espero y el video les guste. No sé cuánto vaya a durar, pero créanme que a pesar de que pueda durar poco, son bastantes curiosidades las que voy a traer. Y que bueno, yo espero y les guste. Patrick Jane usó un teléfono celular Motorola Riser 2, temporada 1 y 5, pero después comenzó a usar un iPhone en la temporada 6 y 7. Su computadora personal es un portátil MacBook Pro visto en Red John's Rules. Muchos suponen que es un insomne o que al menos tiene muchos problemas para dormir. Y se confirma esta teoría en Blond Homes cuando le confienza al Dr. Montage que se ha demostrado al menos una vez que tiene muchos problemas para dormir. Y está implicado más de una vez que el único lugar en el que realmente ha dormido en años es en el sofá de Lisbon en la oficina del CBI o BIC. Porque se puede decir de las dos formas. Patrick es un habido bebedor de té. En casi todos los episodios se le ve bebiendo con una taza de té. Se da a entender que Patrick Jane es budista ya que cree en el concepto de karma y sigue el concepto de budismo. Él ama los huevos y dice que los huevos bien cocinados son la marca de un gran comensal. Es intolerante a la lactosa y odia la leche tibia. Cuando tiene comida casi siempre la ofrece a los demás personas. Aunque Jane no tiene educación formal, él es bien leído, alfabetizado culturalmente y aprecia el arte, el teatro, el vino y la música, especialmente la ópera y la música clásica. Él es ateo y no se siente particularmente cómodo con el contacto físico. Por lo general elige evitarlo si es posible, aunque a menudo trata de abrazar a las personas, principalmente a Lisbon. Y en My Blue Haven intenta abrazar a Kimball Cho, pero se detiene cuando lee la negativa de Cho a mostrar emoción. También abrazó una vez a un mariscal de los Estados Unidos que no aparecía demasiado satisfecho con la acción. Le encantan los rompecabezas, los juegos y los acertijos. Puede realizar muchos trucos de juegos de manos. Él tiene afinidad por los niños. Ha demostrado una apreciación infantil de los tractores y motocicletas, caballos y aviones de control remoto, hace ranas de origami y aviones de papel. Es un hipnotizador experto. En Ruset Potatoes alude a haber hipnotizado a Minnelli para que dejara de fumar. Ha hipnotizado a muchos sospechosos y testigos, aunque Lisbon fruce el ceño ante esto, calificándolo de poco ético e ilegal. En Red Beach, él hipnotiza a Lisbon a petición de ella para que pueda recordar lo que hizo la noche en que fue acusada de asesinato. Pasa su tiempo en las oficinas del CBI, o BASE, acostado en un sofá de cuero o arriba en una parte inacabada del edificio que adoptó como su guarida al comienzo de la tercera temporada. Jane puede ser el único personaje de televisión en ser representado conduciendo ciego en dos episodios diferentes. En el primero, en Bloodshot, está temporalmente ciego e intenta escapar de un asesino. Y en la segunda, Red Line, conduce con los ojos vendados en el auto deportivo de Walter Mashburn para ganar una apuesta, lo que hace sin matar a nadie más que el auto. No le gustan los médicos, viéndolos fríos, inhumanos y convencidos de que son los más inteligentes de la sala. Patrick cree que es el más listo en la habitación y en La cereza del diablo, que ya conté ese capítulo en mi canal, usa la frase para describir a su hija muerta, Charlotte. No piensa mucho en los psiquiatras, excepto Sophie Miller, la psiquiatra que lo rehabilitó cuando fue institucionalizado. Y ella apareció como sospechosa de asesinato en el episodio Red Break a Neve. Y fue asesinada por Red John en Black Winged Redbird. Fue una etapa dura, pasé un tiempo en un hospital y Sophie me ayudó a salir de ahí. No está en tu expediente. No, créeme, no es sencillo hacerlo. Yo sé que no hay nada vergonzoso en tener un colapso, pero debo confesar que sí me avergüenza. Posee un recuerdo prodigioso como lo demostró cuando pudo recordar los nombres de las 2.164 personas a las que estrechó la mano desde el asesinato de su esposa e hija. Para recordar estas cosas, Jane las almacena en una parte de su cerebro que él llama Memory Palace. Jane se refiere a este método como no es un truco fácil y en el episodio de la temporada 7, Orange Blossom Ice Cream. Y más adelante en ese episodio lo usa para recordar una larga lista de números no relacionados. Por último, según la lista de personajes del guión piloto, Patrick originalmente se llamaba Daniel Jane. ¡Fin! Bueno gente, hasta aquí este video. Espero que te haya gustado. Si fue así, por favor dale like, suscríbete al canal y compártelo con tus amigos para que el canal crezca. Ya somos más de 7.500 y eso me hace muy feliz. Mi plan era llegar este mes a los 10.000. Bueno, este mes no. Bueno, este año a los 10.000. Me enfoqué mucho en subir videos y todo eso. Y la verdad es que lo que fue la mitad del principio del año estuve bastante activo en el canal. Pero sí que es cierto que después empecé a dejar de subir videos y enfoqué en otras cosas que no tenían sentido. Y por eso es que el canal dejó de crecer un poco. Incluso íbamos súper bien. Estábamos ganando más de... Creo que al principio del año éramos 3.000. Si no me equivoco éramos 3.000 en el canal. Y ahora ya somos 7.000. Sí que es cierto que como dije dejé de subir videos y eso ayudó. Bueno, hizo que el canal dejara de ser como que apoyado. Y que la gente no viera los videos y que no subiera gente nueva en el canal. Así que bueno, sé que siento yo que este año, a pesar de que me lo propuse y me siento mal por no cumplirlo. Sé que este año no llegaremos a los 10.000. Pero haré todo lo posible. Le empezaré a echar todas las ganas del kilo. Todas las ganas del kilo. Perdón. Estaba nervioso gente. Para que por lo menos enero o febrero podamos llegar a la meta de los 10.000. Mi meta ahorita antes de que acabe el año es que por lo menos lleguemos a los 8.000. Faltan 500 personas. Voy a empezar a subir videos más seguido. Voy a traer diferentes series, secciones nuevas. Este, como dije, quiero traer nuevas cosas al canal. Estar un poco más activo. Lo único que yo les pido a ustedes es que apoyen el video. Le den like para que la más gente lo pueda ver. Y si quieren apoyar un poco más, este, obviamente es compartirlo. Compartirlo en sus redes sociales. Y eso me ayudaría muchísimo más a que el canal creciera. No suelo decir este tipo de cosas al final de los videos. Porque siempre es más largo. Pero agradecer por el apoyo enorme. Vamos a estar más activo. Y esperemos para el próximo año. A pesar de que todavía falta un mes para que acabe este año. Pues estar activos mucho más. Y, no sé, llegar a una meta mucho más alta. A la que me propuse este año. Que no llegamos, pero le vamos a echar todos los kilos para llegar. Así que, bueno, gente. Y nada más que decir. Nos vemos en el próximo video. Bye.